Miren, tengo unas imágenes ahí también, director, de esos estudiantes, porque esta es otra, la directora de educación, Adamirca Rodríguez. Esa es otra. Hay un plan que estuvo efectuándose esta semana en el malecón. Unos jóvenes estudiantes, Puerto Plata limpia, reciclaje. Entonces, es una actividad para las 7 de la mañana. Convocan para las 8 y media. Llega la prensa, llega el fiscal de medio ambiente, llegan todas esas juventudes que ustedes van a ver ahí. Toda esa juventud, el malecón lleno de juventud, que eso no va a resolver nada. Usted puede llevar todas las escuelas, todas las semanas. Esos muchachitos lo que van es a mirar, a tirarse fotos. Y de ahí para que cuando no venga el director ni venga nadie, malecón, ¿por dónde te tengo? Y vamos para aquí, vamos para allí, vamos a caminar. Eso es cuando tú sueltas esa vaca en ese potrero. Eso no va a resolver nada. Hay que educar. Primero hay que educar. Primero. Y dos. Adamirca, yo no sé quién es que le está llenando. Las 60 horas, las 60 horas a los estudiantes. Están negociando eso. Y tú que vives durmiéndote en los laureles tuyos, ¿entiendes? Despiértate. Por favor, despiértate. Servicio social. ¿Eh? Servicio social. Me habla un auténtico maestro. Porque esto está hoy en día lleno de profesores. Esto es un maestro. Entonces, miren, hay 30 horas de esas 60 que son obligatorias por ley en medio ambiente. En medio ambiente. Y el director de medio ambiente no ha firmado nunca una. Nunca ha firmado una. Están yendo a la gobernación a hacer las 60 horas. ¿Entiendes? Están yendo a los bomberos. Bando día, un día, por dos o tres horas. Fírmame ahí, hombre, ya. De por Dios. Así es que vamos a educar. ¿Eh? 30 horas de las 60 son obligatorias. ¿Oyeron? Y no me cojan esa juventud para ponerla a las 10 y a las 11 de la mañana con ese solazo. Estos viejos que quieren mandar a la juventud a la guerra. Vayan ustedes. ¿Oyeron? Vayan ustedes a la guerra. La juventud la podemos aprovechar. Y la podemos hacer trabajar. Y la podemos educar. Muchísimas cosas podemos hacer con ello. Formarlo. Pero a las 10 y a las 11 de la mañana con ese solazo. ¿Eh? Que después que tú estés allá arriba en Los Biches. Veníamos con una botellita de agua aquí abajo. O después que tú estés allá abajo para la puntilla. Veníamos con una botellita de agua. No, eso no es verdad. Eso debe ser antes de que el sol suba. Antes de que el sol suba y comience a quemar. Eso es así. Tremenda actividad. Hermosísima las personas que la crearon. La directora de educación se le ha invitado tres veces actividades de esas. No ha ido a una. Tres veces se le ha invitado actividades. La invita a medio ambiente. La invita el ayuntamiento. Y no ha ido. Que siga durmiendo la directora de educación. Miren. Ahí está el director de medio ambiente. El ingeniero Danilo Morrobel. Esos cuatro hombres que ustedes ven. Ahí está Danilo y ahí está Mili. La hermosa Mili. Sortera, sin compromiso. Cualquier cosa, hablen conmigo. Miren. Esos cuatro jóvenes que ustedes ven. Hay uno detrás de Danilo. Hay uno aquí adelante con una mochila. Y hay dos detrás de Mili. Esos jóvenes que están ahí. En el malecón. Están haciendo una labor. Pero es una labor paga. Ahora. Los años que tienen limpiando el malecón. Nada más Cabullita le lleva ventaja a ellos. Nada más. Porque Cabullita tenía 16 hombres trabajando ahí. Ahora nada más tiene cuatro. Nada más tiene cuatro. Se lo quitó el síndico a los otros. ¿Dónde tendrán? Estarán cuidando la casa de él. Durante él está en Miami. ¿Será? 16 personas habían trabajando en el malecón. De parte del ayuntamiento de Puerto Plata. Quedan cuatro. Me lo dijo un empleado de ahí. No, hasta acá vale. Burto a nadie. Cuatro nada más. Cobrando Caballá. Y cuando quieren se lo llevan a Barré. Y hace otras cosas. Esos cuatro que yo le mostré ahí. Director. Por favor. Colóquemelo. Esos muchachos están pagos por un extranjero. Que tiene una fundación en Miami. Y los cientos y los cientos de fundas. Que sacan de plástico. De trapos viejos y de cosas ahí. Es una labor maravillosa. En una ocasión le pidieron al ayuntamiento. Que le facilitara a un greda. Una palita. Para sacar los trapos. Y unos troncos grandes. Pues le dijeron que habían que pagar por horas. Eso había que pagarlo por horas. Vino Roquelito. El dueño de la Ferrería Fran Felipe. Que está también aspirando a síndico. Le está facilitando una palita. Y le está facilitando un camión. Grande. Vorteo. Cuantas veces lo necesiten. Hicieron una limpieza. Que no tengo las imágenes a mano. Pero el próximo sábado yo se la voy a demostrar. Para que ustedes vean el trabajazo que están haciendo esos jóvenes ahí. Un trabajo, miren, hermosísimo, hermosísimo. Como le dije, un extranjero llegó a Puerto Plata. Vio la asquerosidad de malecón que teníamos. Y se ha dedicado a eso. ¿Entiende? Ese grupo de muchachos, esos cuatro muchachos, día por día. El extranjero le paga, le da su comida. Y le está comprando la funda. Y le está comprando la funda. Porque le pidieron la funda al ayuntamiento de Puerto Plata en una ocasión. Y le mandaron diez funditas. Mientras esas fundas pláticas que usted ve en el malecón, esas blancas. Esas fundas blancas. Se la está dando vinícola del norte al ayuntamiento de Puerto Plata. Se la está regalando. Para que no vayan a hacer una factura ahorita de millones de pesos. ¿Oyeron? Esa funda se la está dando vinícolas del norte. Esas blancas que usted ve en el malecón. Felicitamos a Cabullita, donde quiera que esté por ahí. A Grullón. ¿Entiende? Que ese yo creo es el único hombre fiel que usted tiene. Oye, señor síndico. Ese es el único hombre fiel que yo creo que usted tiene. Porque usted tiene un viaje de manganzones trabajando allá adentro. Y cobrando un dineral en ese ayuntamiento. Que yo me apuesto a decirle a usted que no lo defiende. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Y le busco prueba. Y le busco prueba. ¿Oyó? Y Cabullita, cuando yo digo algo rebaloso de usted. De una vez me contesta él. Sale a defenderlo él. Ese es el chalé con tibala suyo. Ese es el chalé con tibala suyo, hombre. Es tanta vaina. Eso es así. No sé lo que vamos a hacer. Seguiremos limpiando el malecón dentro de unos meses. Ya vemos que el agua está aclarando. Gracias al presidente Danilo Medina. Al director de Cora Plata. Y ese emisario submarino que tenemos ahí. Vemos que el agua está limpiando. Se está tirando muchas cosas allá. Toda esa materia se está tirando a profundidad del mal. Pero tenemos unas cañadas todavía. Tenemos unas cañadas todavía. Que como la que está por ahí. Por ese supermercado que está en el malecón. Que cuando eso dice llover. Por ahí bajan. Todo lo plástico del mundo.